Es una institución compleja, muy compleja, y la verdad es que los casos que generalmente se presentan aquí hay que referirlo al derecho común, porque realmente no teníamos una base jurídica que nos permitiera enfrentar y dar la solución a los distintos problemas que nosotros tenemos que tratar a diario. De conformidad con la nueva norma, tras la modificación de la Ley 549-70, la Dirección General de Pasaportes se queda bajo la responsabilidad de la Administración, Diseño, Confección, Distribución y Venta de las Libretas para las diferentes clases de pasaportes.